Ayer por la noche, en el camión de la basura del servicio de limpieza de Barcelona, con el parchoque trastero, le ha reventado el parchoque de la tierra de ese día, la moldura. Se ha ido sin dejarle ninguna nota ni nada. Yo por la mañana, cuando he visto que no le he dejado ninguna nota, he decidido dejarle una nota con la matrícula del camión y también con mi número de móvil, si quiere ver el vídeo y todo lo que ha pasado. Porque ser bueno en esta vida no cuesta absolutamente nada. Espero que podáis dar un ejemplo de hacer un discurso. ¡Gracias!